hola vecinas y vecinos del cor el ecoparque móvil llega por fin a tu municipio donde lo podrás disfrutar cada semana recuerda que si depositas tus residuos en un ecoparque móvil o fijo te ahorrarás dinero en el próximo recibo de la tasa y qué puedes traer al ecoparque móvil bolígrafos y rotuladores tintas de impresión baterías y acumuladores cds y dv móviles y accesorios sayonara aceite de cocina paellas y ollas cubiertos cápsulas de café más que más que más que más electrodomésticos ordenadores equipos electrónicos muebles de madera televisiones residuos de jardinería escombros madera pintura tubos fluorescentes calzado ropa películas fotográficas y negativos plásticos pilas y duran y duran y por último tapones de plástico y chapas de botella ahora ya lo sabes el ecoparque móvil visita tu municipio consulta los horarios y el calendario en consorciresiduos.org